Mira chicos, este regalo me lo hizo el otro día mi marido, porque nos hace falta, es una afeidora de aire más hondo, vale, valía 190 euros y creo que ha costado, no sé si ha sido 140 o 160, vale, y está de PM, ya cuando la use la iré enseñando, vale, la voy a sacar de la caja y a ver dónde la pongo, porque no tengo sitio, tendré que ponerla en la otra barra. ¿Eh? Hacer una captura si queréis y buscar vídeos de ella y fenomenal, va a comprarse una, una freidora de aire que solo sea de aire y te cueste más o menos guapo, para eso te compra freidora y el horno y te trae un montón de accesorios para hacer pinchito, para hacer pollo, asado y va dando vueltas, las ruletas no tienes ni que moverlo tú, así en que la he visto súper genial. Bueno chicos, yo tengo esto aquí abierto y mirad, trae un pedazo de libro de receta, vale, 36 meses de garantía, que lo ha firmado mi marido, creo que le ha costado, no, esto no ha sido lo que le ha costado el dinero, esto lo trae. Esto viene gratis con esto, me creía que era la otra máquina, la otra máquina le ha costado la garantía de 3 años 50 euros, esta no, esta viene con la máquina, vale, voy a, la voy a sacar aquí y os la enseño, vale. Bueno chicos, ya les enseñé el librito, trae esto, esto, que es el pincho, para agarrar la ruleta que trae, para no quemarte, como estás viendo, vale, trae. Mira que lo saco, vale, esto es una ruleta que trae y esto se engancha a las paredes del horno y estos agujeritos son, se pone así en resto, uno aquí y otro aquí, con lo que trae se monta y se ponen ahí pinchitos, colgados. Creo que trae, creo que trae para 12 pinchitos, eh, mira, esto, los pinchitos, 12 pinchitos, esto es, la barra del pollo y los pinchos, que estos pinchos van también cogidos, estos pinchos van cogidos también, vale, te vale para las dos cosas. Y esta barrita, con esto, es para meter el pollo y que vaya girando, girando, girando sobre su eje, para que no tengas que moverlo y se va haciendo el pollo asado, vale. Pues nada, os lo enseño, verá. Aquí tengo ya esto, es una pasada de grande, es una pasada, dice, un refrán, grande, ande o no ande. Vale, mirad, os lo pongo así, por si le queréis hacer una captura para compraroslo. Yo lo he comprado en el Eroski de Alcalá de Guadaira, me supongo que en Armazón también lo habrá, ¿vale? Me supongo, los que se andan aquí, pues en el Eroski de Alcalá de Guadaira, en el Family Car, ahí lo he comprado. Y está la oferta. Fuerzo de la de aire, mejor no multifunción, ¿vale? Vamos a quitarle los papelitos. Chicos, la primera vez que tengo algo más moderno, que una olla express y que una sartén. Esto y el otro aparato del otro día que me regaló mi esposo, ¿vale? Esto es la ruletita, ¿vale? Era para apagarlo y para encenderlo, ¿vale? O para el pauso, no me acuerdo bien, es que yo lo he visto en un vídeo, ¿vale? Vamos a ver así, para que no se tropee. Ahí. Esto se abre. Esto es el o digital, ¿vale? Ahora lo encenderemos para ver si funciona. ¿Eh? Y ya os lo pondré. Ahí. Qué bruta. Ya lo pondré cuando vaya a hacer algo. Y lo grabaré, ¿vale? Esto que sí o sí me hacía falta ya. O esto es una freidora normal de aceite. Pero como ha subido el aceite, y yo mala con el estómago como estoy, que no puedo comer nada de aceite, que todo lo vomito. Hoy llevo todo el día vomitando otra vez. Estaba la madre bien. He llegado acá a mi madre. Mi madre haciendo de comer, no me ha puesto el extractor. Una peste malísima. Yo las pestes no las soporto. Y me he ido corriendo para arriba y vengo a vomitar, vomitar. O sea, que no he comido y he vomitado lo más grande. Mucha barça, mucha un moco, mucho... No sé. No sé. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que ya tengo que dejar el estómago tranquilo hasta que quiera un poquito de algo que se lo antoje. Y un poquito. No le metan más que entonces... Mirad, ¿veis? Es de 5 kilos, ¿eh? Mirad. Ahí va. Esto es lo que yo os digo, chicos. Trae. Esto es un pedazo de máquina, ¿eh? Os lo digo desde ya. Mirad. Esperad, sé que no cuedo con una mano. Además de todo lo que os enseñé antes, ¿veis? Aquí. Ahí. Y ahí. Se cuelga la ruletita. El palito del pollo. Y esto va dando... Sobre su mismo eje va dando vueltas. ¿Vale? Y ahí también se colgaría la ruleta que os voy a enseñar ahora. Tiene aquí. Porque esto también lo podéis usar de tostador. ¿Vale? De tostador. Tiene aquí su... Como no. Su bandejita. De horno. Por ejemplo, si queréis hacer un bizcocho. ¿Eh? Se hace de todo. Su bandejita, ¿veis? Aquí. ¿Eh? Vamos a ir quitando el envoltorio. ¿Vale? Y ahora la encendemos. ¿Veis la capacidad? Y en la freidora esta de aire, tenéis que tener cuidado cuando la compréis, que no la compréis redonda. Porque entonces no os caben los moldes de las tartas. Ni nada de nada. Si la compréis la tenéis que comprar rectangular. Cuadrado rectangular. O esto. Que es lo mejor. Que yo he visto mejor que una freidora de aire. Pues una freidora de aire. Y su horno. Y matamos dos pájaros de un tiro. Y me hago aquí la tostada. ¿Eh? Mirad pues. Trae. Además de todo esto que os enseñé. La hebilla esta. Los libros. Los de los pinchitos. Los del pollo. Las varitas. ¿Eh? Esto es para los de los pinchitos. Acordad aquí los pinchitos. En el agujero que os dije antes. Va por ahí la barrita y va metido eso. ¿Vale? No tiene nada. Esto es sencillo. Nada. Para los torpes como yo. Sencillo. Mira. Tres bandejitas. ¿Para qué? Para que cocine tres cosas a la vez. ¿Vale? Hombre. Como es lógico. ¿Eh? No tiene mucho que pensar. Ni tiene que ser uno muy listo. ¿Eh? Mira. Para que cocine tres cositas a la vez. Esperarse a ver si atino. A ver si atino. Ah. Y esto. Todo el micro. Ah. Al lavaplato todo. Se lava todo perfectamente en el lavaplato. Mira el chico que la ha metido mal. Se nota que no soy hombre, ¿no? La ha metido mal, chico. No tiene 8 albujeros. Mira. Ahí mismo la voy a meter. Mira todos los agujeros que hay para meterla. ¿Vale? Trae tres. ¿Por qué? Lo explico. Tú, por ejemplo. Esto lo dejáis ahí siempre para lo que gotee. Luego lo fregáis en el lavaplato o a mano. ¿Vale? Tú, por ejemplo, vas a hacer, por ejemplo. Vas a freír pollo. O asar pollo. En este caso sería asar pollo. ¿Por qué? Como no lleva aceite. Pues pones tu bandejita. Yo lo quedé aquí. Metes tu pollo aquí. Que sería lo primero. ¿Vale? Bueno, no. Perdón. El pollo lo tendríamos que meter aquí abajo. ¿Por qué? Porque el pollo va a gotear. Entonces, el pollo, las carnes que suelten salsa, abajo. Para que caiga la bandeja. Y vais a cocinar tres cosas a la vez. Luego, aquí, por ejemplo, pues pescado. O, bueno, pescado no. Porque entonces ensucia el sabor del pollo. Ponemos el pollo. Por ejemplo, papas fritas. Y alguna verdura que hagáis. Berenjena a la plancha, cebollita, pimiento. A la plancha que eso no gotea. Verduras arriba, papas abajo. O papas arriba y verduras abajo. Y la carne abajo. Y matáis tres pájaros de un tiro. Los tres a la vez con la misma luz. Y se hace a la misma. ¿Vale? Les vais mirando. Porque cada cosa necesitará un tiempo de cocción. Lo vais mirando. Una cosa estará antes y otra después. ¿Vale? Pues venga. Que me enrollo mucho. Os voy a enseñar otro. Lo importante aquí de... Espérate que lo deslío. ¿En qué esto viene? Vamos. Súper bien. Esperarse. Bueno, chicos. Vamos a escuchar a la ranita. Que me está mandando WhatsApp por un tubo. Mirad. Chicos, esto es como el bombo de una lavadora. Se puede meter perfectamente en el lavaplato. Lo llevo diciendo todo el vídeo. Con estos pinchitos se engancha a los agujeros que habéis visto dentro perfectamente. Tiene su click. Lo ponéis y cuando haga click es que ya está perfectamente inclinado. Luego no vayáis a estirar. Tenéis que volver a darle al encaje que trae a saco. ¿Vale? Pues esto está muy bien porque esto va dando vueltas. Y se evita de tener que darle la vuelta a ustedes que hay sante como las freidoras de aire. Que van todo el día dándole vueltas al pollo, a las papas y a la ranrea. No, esto lo metes aquí. Y solito se va dando la vuelta. Igual que el pollo cuando lo ponga ahí con los pinchos. Trae su ventanita. Por ahí lo cerrá ahí. ¿Vale? Y se pondría ahí. En los agujeros que yo os he dicho. ¿Vale? A ver. A ver si puedo con una mano, chicos. Ya que estamos. A ver. Madre del Cristo bendito. Que me quieren mucho, chicos. A ver si puedo con una mano. ¿Eh? Lo cerré bien. Y por aquí. Para eso lo acogemos. ¿Eh? Lo metemos en el agujerito. Ahí. Chico. ¿Alguna vez se me entra gana de estrellar móvil, chicos? Cuando empiezo así, ¿eh? De verdad que me entra gana de estrellar móvil. Esperaros, chicos, que use las dos manos, hijo. Chicos, esto no tiene nada. Lo metéis ahí. Es la cavidad que trae. Lo levantáis, ¿veis? Se levanta. Se mete ahí. Y se saca para arriba. Simplemente eso. Saca y estira. Y ahora esto solo va dando vueltas, va dando vueltas. Genial. Esto siempre abajo. Por si acaso cae suciedad. Que cae suciedad no me he puesto esto. Coge vuestro trapito y lo limpiáis. Sin arañar. ¿Vale? Tened cuidado. Limpiarlo bien. Toda vez que hagáis de comer, lo limpiáis. Un poquito de lejía. En un trapo con mixto. La escurrí bien, le dais. Luego lo volví a enjuagar. Y se queda limpio con una patena. ¿La habéis visto, no? Pues, voy a enchufar. Ahora vengo. Ya lo tengo ahí. Ahí. Para el que le guste que se la compre. Esto es buenísimo. Estoy harta de vídeo. Buenísimo. Y esto lo tengo aquí que sinceramente ni lo he encendido. Lo he programado. Pero todavía ni lo he fregado. Porque hay que fregarlo antes de usar porque huele peste de estar nuevo. ¿Sabes? Así que lo tengo que probar y lo tengo que usar porque si no mi marido me mata con 500 euros que le ha costado. Así que venga, voy a encender el otro. Bueno, chicos. Pues ya está encendido. Ay, perdona. Perdona el sapito. Perdona el sapito, pero... Me quiere mucho y no de dónde es. Pero tenían que ver que son las 5 de la tarde que está uno descansando. Que se supone que le va a dar fiesta. Pero bueno, chicos. Bueno, les voy a dejar la pegatina. Vamos a encenderlo. ¿Veis? Que está. Encendemos. ¿Ok, Mackey? Vamos a abrir. Mira. Luz. La luz. Está encendida de todas formas, ¿vale? Vamos a probar algo. Esto para que rote. Para que todo se mueva. Tiquitiquitiquitiquitiquitiquitiquitá. Vale, esto va a poner tiempo. Si no le dais a tiempo, os va a poner que esté... Bueno, dejaremos las ranitas zonas. Si no le dais a tiempo, os va a poner que esté estipulado en lo que toquéis. Por ejemplo. Le damos al pescado. 15 minutos. ¿Qué? ¿Queréis ponerle más? ¿Vale? Le damos aquí. ¿Más grado o menos grado? ¿Vale? Y el tiempo... Pedimos al pescado 15 minutos. Le hemos dado al tiempo y ahora le damos aquí. Aquí creo que era. Espérate. Al tiempo. 15 minutos. 165 grados. ¿Vale? Yo ahora mismo no lo sé, chicos, pero sé que hay uno que se cambia de... Que tú le das. No sé si era la ruleta. Creo que sí. Que se pone más o menos, sin pasar a los grados. Te pone para menos grado. Si, por ejemplo, te marca 180, te pone menos grado. ¿Vale? Y tú le puedes dar 15 minutos aquí. Aquí. Espérate, chicos. A ver si se pone. Perdonadme por la ranita, ¿eh? Aquí. Yo creo que es aquí. ¿Ves? Ahí es, chicos. Aquí. No tiene nada. Esto es sencillo. Le dais más minutos o menos. Bueno, porque esto tiende a traer un poquito menos del tiempo que a uno le gusta. ¿Eh? Se quedará lo mejor. Menos doradito. Entonces tú, ya habéis visto lo que yo he hecho. Que queréis más grados aquí arriba. Que queréis más minutos aquí. ¿Vale? Venga, vamos a darle. Vamos a darle. A ver lo que pasa. Ven, Arce, chicos. Vamos a darle a rota. Ay, si no he quitado. No he quitado la pegatina. Como lo vais a ver rota. No. Chicos, no. No lo he apreciado. Mira, así se ve. ¿Lo veis? Pues igual hace para los pollos. Esto es una maravilla, chicos. Esto es una maravilla. Lo voy a apagar. Se me vaya a estropear. Ahora hay que esperar porque esto ahora no quema porque lo dejamos poco tiempo, pero... La bombillita es como la de los fricos. Se cambia perfectamente bien. Chicos, que me encanta. ¿Se enteráis? Os chillo porque la ranita me tiene un poquito harta. Pero bueno, que me encanta, que me encanta, que me encanta. Que gracias a mi marido por comprarme lo que lo necesitaba hace mucho tiempo. Que he sido la última en comprármelo. Bueno, todavía habrá más gente que no se hayan podido comprar. ¿Eh? Pa' ti. Un besito pa' ti. Pa' México. Pa' toda la gente de por ahí fuera. Comprarse cositas poquita a poco. Juntar y sacar dinero de debajo de las piedras. De donde sea. De donde sea. Poquita a poco. Muy poquito a poco. Y se compren las cosas. Muy poco a poco. ¿Eh? Porque si yo he podido comprármelo. Se lo puede comprar todo el mundo. ¿Vale? No digo que se vaya a la más cara. Pero tampoco se vaya a la más mala. Para que luego no valga para nada. Y esto lo veo yo muy bien. Muy, muy bien. Aquí vamos a ver. Que me súper encanta. Coño. A ver. Mira cómo baila Miguel. Con una mano. Toma ya. Toma que toma. Que le gusten mis vídeos. Que se suscriban. Que es gratis. Y me ayudáis. Eh, mirad. Luego se va a buscar un cajoncito y metéis eso. Si no, tenéis como yo. Topetado. Yo lo tengo topetado, chicos. Pero siempre busco algún sitio para meter cosas. ¿Eh? Y aquí está también. Señor, mi amigo. Que está. Está ardía como el culo en Sevilla. Como el culo. Un montón de frío. Mal. Y va a caer una. Va a caer una de la madre. No veo a este año. Está lloviendo un montón. Y todavía no se ha llenado los embarses. Yo no sé, hijo mío. Los embarses. Esto se lo voy a dejar, chicos. Lo cortaré por aquí. Y se lo dejaré. Bueno. ¿Qué os ha parecido? Mi pedazo de máquina nueva. Que ya era hora, ¿verdad? Dios mío. Por lo que tenéis que dejar ahí. Porque como comprenderás. El mostrador. Viene 4 metros. Lo he cortado. Así que. Ahí la dejaré en un ladito. Y al que no le guste. Que no mire. Que eso es lo que hay. La pondré mirando para acá. O ya veré lo que hago. Ya cuando venga mi mario verá. Y me dirá. Mira, Moni. Por lo esquimeo. Allá. Allí. Allá. ¿Eh? ¿Por qué? Hasta que no quitéamos. De aquí. Y no acabáis. Y como ahí. Creo que esto va a ser muy bajo. Y no va a caber de todas formas. Pues. A mí no me estorba que se quede ahí. Porque como tenía el árbol. Ya le he quitado el árbol. ¿Qué no me importa? Que no me importa. Que la casa de uno. Es para disfrutarla uno. No para tenerla uno o dos. No. Para cuando venga la gente. La vean bonita. Tú la puedes tener bonita. Pero usable. ¿Me entendés lo que es usable? ¿No? Que tú estés a gusto. Bonita y a gusto. ¿Eh? Que tú te digas. Ay. Que útil en mi casa. Y que feliz estoy en ella. ¿Eh? Y que no te echen la patada. Que no te quieras salir ni a la puerta. De lo bien que estás en tu casa. Cariño mío. Yo en mi casa estoy súper bien. Me encanta. Soy muy feliz. Con mis animales. Mis hijos. Y mis cositas. Y mis manualidades. En fin. Que todo el mundo tenemos problemas en las casas. Que sí. Que siempre hay un petardo. O hay alguien que te jode el día. Pero bueno. Ya. ¿Tono perfecto? Eh. Hay que aguantar y ya está. Yo cuando estoy muy beso digo. Y ya. Al tomar por culo. Cojo y me voy a dar una vuelta. Me cojo mi. Lo que lleve las manos. Me voy con mis niños. O con los niños de la calle. Y me doy una vuelta. Me tomo un cafecito por ahí. Y me pongo a bailar y a cantar con mis niños. Y soy la mujer más feliz del mundo. Y al que no le guste. Que no mire. Que eso es lo que hay. Y yo soy feliz con muy poco. Bueno chicos. Que me enrollo. Para enseñar un horno. Una fea de hora horno. Pues mira que sí. Que estoy muy contenta. A ver con una mano como cierro esto chicos. Esperarse hijo. Esperarse. Que apreté. Ay. Madre mía. Esperarse chicos. No tengo fuerza. Tengo menos fuerza. Perdonadme. Que yo me encantan los maricones. Pero que poca fuerza me ha quedado. Dios mío. Chicos hijos. No se podía cerrar. Porque lo. Lo balado va para todo. Para atrás. Para atrás. Ay. Que analfabeta hijo. Eh. Así se aprende. Así se aprende. Con los fallos se aprende. Eh. Que nadie ha nacido sabiendo. Eh. Y el que sabe tanto. Porque ha llegado un libro. O porque como algunas personas. Están arrimados. Esos abuelos tan importantes. Que hay tan buenos. Vivan los abuelos. Que es lo mejor del mundo entero. Los niños y los abuelos. Eh. Que nos han enseñado lo que sabemos. A ver ahora. Ahora cariños mío. Ay que estoy lápida chicos. Ay que poca fuerza me ha quedado. Perdonadme los maricones. Que yo los quiero mucho eh. Pero es que vamos. Tengo menos fuerza que el peón maricón. Ya hablando en serio. Voy a dejarle la pegatina. Que la quite mi marido. Estrene algo. No lo voy a estrenar yo todo. Pero la voy a dejar así. Para que le dé ilusión. Ahora viene el hombre. Y dice. Mira. Esto que no lo ha estrenado. Digo. Yo no he estrenado nada. Yo no sé. Eh. Y lo escucho y. Dice. Mira que listo estoy. Ay chicos. Perdonadme. Pero es que tengo ganas de reírme. Llevo todo el día vomitando. ¿Qué queréis que hagan? ¿Me tendré que reír? ¿Me tendré? Esto, esto, esto. Madre mía. Bueno. Así se queda. A ver si esto se apaga. Esto. Bueno. Pues esto que se quedará así. Así que nada. Ya bichearé yo. Ya bichearé yo. Mira. Tarta. Papas fritas. Carne. Pescado. Gambita. Pollo. Esto es el pollo en el horno. Para que dé vuelta. Mira. El botoncito preparado. Le picáis ahí. Ya toma que toma. Toma que toma. Toma que toma. Las tartitas. Para deshidratar. Ah. Chicos. Lo mejor que tiene que tiene es para deshidratar fruta. ¿Queréis un plátano deshidratado para el lorito? Tacatá. ¿Queréis hacer unas pastillas de jabón de naranja? O de limón. Metí la cáscara aquí. Y la deshidratas. Esto es, vamos, de puta madre. Chicos, taparos los oídos. De puta madre. ¿Vale? Y con luz, con todo. ¿Qué queréis más? ¿Qué queréis más? Si es dos en uno. ¿Eh? Y tres platos para cocinar. Para ahorrar luz. Venga, que os quiero. Que me enrollo mucho. Que os quiero que se suscribáis. Cojal obvio. Que estoy más, más. Estoy más mejor. Aunque esté vomitando. Estoy más contenta. ¿Vale? Y me lo tomo menos a pecho y me lo echo más a las espaldas, chicos. Así se acaban los problemas. Bueno, cojieron. Sí, esto es el pan rallado que lo tengo ahí. Muchos besitos. Y esto no me gusta a mí ahí. Coño, ¿por qué lo voy a poner en el lado? Si tengo un montón de sitios ahí. ¿Eh? Y ya está. Ahora arreglaré todo esto que es lo que he comprado. Y todas las esencias que tengo para quemar. Todas. Ahora toca tarde. Ahora, desde que llego yo a casa, voy quemando, voy quemando, voy quemando, voy quemando. De todas. Tengo de todas, de todas, de todas. Mira, de los arcángeles. Huelen que te caga. De todas, mira. Abre camino. De todas. Al que no crea, porque no compre. ¿Eh? Ay, que se cae lo de los mosquitos. Tengo de todas y todas son buenas. Mira. Palo santo. Importante para limpiar la casa. Este huele muy bien. Este lo he comprado aunque a mi amigo Mojami. ¿Eh? Y tengo otro para limpiar los chakras que se me ha terminado. Que estoy loca por comprármelo. Este también huele muy bien. También de mi amigo Mojami. Este de los horóscopos. En Torre Blanca, en la avenida. El de los horóscopos huele también muy bien. Este de Jarmine huele como el culo. Le di a mi marido. Ay, de Jarmine, de Jarmine. Se le va a comprarme no pesta nada. Pero chicos, hay que gastarlo. ¿Qué voy a hacer? Lo que hago es que lo pongo uno que es bueno. Con uno que pesta culo. Y ya lo gasto. ¿Eh? Esto. Buena fortuna. Yo no sé si será buena fortuna o no. Yo lo pongo. Y ya está. Pero los que más me gustan son estos así. ¿Eh? Los buenos. Los buenos. Y este huele súper bien. Chicos. Total, que ya me estoy enrollando con otra cosa. Hasta que yo iba para el horno y os enseño todo lo que hay alrededor, chicos. ¿Qué os quiero? Coalobium. Mira. Mira mis romeros. Mira, florecillos. Para mi vieja en del Carmen. Para mi Jesús cautivo. Para mi viejencita de rocío. Aquí. Guapa. Yo os quiero a estoa. ¿Eh? ¿Eh? Lo que me hizo mi... Lo que me regaló mi amiga. Ahí. Los limones para pinchar ahí también. Los clavos, etcétera, etcétera. Que nada. Me enrollo mucho. Os quiero ir a echar a la máquina. Que le hagáis una foto. Y si no se había enterado bien, como yo lo he explicado. Buscáis un vídeo en YouTube y ya verá todo lo que hace de comer. Fenómena. Estupenda. Que me encanta. Y el precio. También. Y más si lo pilláis en rebajado. En K-Family. En Alcalá de Guadaira lo he comprado rebajado. Chicos. No sé cuánto... Si la venderán en Armazón. Si no la venderán. Yo digo que la he comprado en Alcalá de Guadaira. Vale. En Sevilla. En el K-Family. Y tiene un montón de ofertas de muchos alimentos. Llegarse. Todo no está barato. Pero hay cosas que merecen la pena. Darse vuelta. No comprar siempre en el mismo sitio. Moveros de un lado a otro. ¿Vale? Que os aloviu. Chao, bambinos. Suscribiros, coño, que es gratis. ¡Venme, mira! ¡Cócrate, mira, que esto mola! Mira, vamos a cortar. Pues ya estoy grabando. Che, que dura está. Hombre. Che, que está congelada. Madre mía. Ay, un cuchillito, por favor. No será mejor. ¡Pollas! Chicos. ¿Ya? Esta es la pizza que estamos haciendo. Están de puta madre que te cagas. Comprar la que está muy buena y ahorita mucho a los niños. Lo único que pasa es que la han subido casi a cuatro pavos. Pero aunque la hayan subido merece la pena, de verdad. Mira. Ahora la enseñamos cuando la saquemos. A ver si con ese tiempo ha estado, ¿vale? Ay, que no puedo quitarla. Quitadla. ¡Mi regalo! ¡Ya está! ¡Madre mía! ¡Contenta estoy! Quita. ¿Qué no? Ah, vale, vale. Quieta. De verdad, tira. Tú vete. ¡Ya aquí! Perdonad, chicos, pero no me había acordado de grabarlo, chicos. Han salido estupendas. El tiempo exactamente el mismo tiempo que ponía ahí. Lo único que tenéis que hacer es cambiarla de una bandeja a otra. La de arriba ponedla abajo a los siete minutos. Y la de abajo ponedla arriba, ¿vale? Estupendamente bien. Y el buen nombre de nuestros ejércitos. Gracias.